Ahora la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa de Porfirio Lobo, presidente entre 2010 al 2014, fue detenida por la policía acusada de desviar fondos de su despacho a cuentas personales. Bonilla es investigada por la supuesta sustracción de 12 millones de lempiras, es decir, unos 500 mil dólares de la cuenta de la oficina del despacho de la primera dama a una cuenta personal seis días antes de que entregara a su esposo la presidencia de la República el 27 de enero de 2014.